Había conocido a alguien como Jesús que hablara con tanta autoridad. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han hecho el Seminario de Vida en el Espíritu? Ah, o sea, que nos faltan varios del Seminario de Vida en el Espíritu. ¿Todos ustedes recibieron la efusión del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo? Sí. Bien. Hoy, en estos años, lo que ha sido el Concland y el Ecla, siguiendo las directrices del ICRIS dentro de la renovación carismática, nos ha pedido a la renovación carismática ser misioneros del bautismo en el Espíritu, de los frutos del Espíritu Santo y de la vida en el Espíritu. Yo quiero hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero para poder hablar del bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos saber qué es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Usted sabe qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Usted no sabe qué es el bautismo en el Espíritu Santo? A ver, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Iniciación en qué? ¿Iniciación en la nueva vida, iniciación en la vida cristiana. ¿Qué más es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Tienen Biblia ahí? ¿Tienen Biblia? Bien, vamos a anotar unas cuantas citas bíblicas para que ustedes las tengan pendientes y para ir desde la Palabra de Dios mirando lo que es el bautismo y el Espíritu Santo. Primero, si quieren, anoten las citas bíblicas y luego las vamos buscando en la Palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la primera cita bíblica, ¿ya sacó papel y lápiz? Eso. ¿No? Eso. Muy bien. La primera cita bíblica es Mateo, 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 capítulo 3, versículos del 11 al 12. Y del mismo Mateo, Mateo 4, versículo 1 y siguientes. Vamos a empezar a buscar esas citas bíblicas enseguida. Usted las anota primero y luego las buscamos. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Y también el versículo 12. El versículo 12. Entonces, capítulo 1, versículo 8 y versículo 12. Vamos a leer también Lucas, capítulo 3, versículo 2. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Y capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Muy bien. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas sobre el bautismo. Los que vean, me la pueden ir buscando ahí despacito, porque enseguida vamos a hablar de estas citas bíblicas. Cuando inició la renovación carismática en el mundo, la gente no sabía qué nombre darle a esa experiencia de pego. Ellos comenzaban a hablar y decían, no sabíamos cómo denominarla. Patty Gallagher Mansfield, que fue una de las que inició la experiencia de la renovación carismática. Ella decía que algo estaba pasando, pero que ellos no sabían exactamente definir qué era. Al poco tiempo de haber nacido la renovación carismática católica, aparece un artículo en la prensa donde denominaba a esta experiencia bautismo en el Espíritu Santo. Este término, muchachos, causó gran polémica en su momento, porque algunos obispos y algunas personas comenzaron a decir que la renovación carismática católica se estaba convirtiendo en una secta que estaba buscando una nueva forma de bautizarse, que estaba hablando de otro sacramento. Pero en realidad, la renovación carismática católica no estaba hablando de otro sacramento. El bautizo como sacramento es el bautizo. Pero al referirse o darle este nombre de bautismo en el Espíritu Santo, lo que estaban haciendo es nada menos y nada más que denominar a esto o darle nombre a esta experiencia, que en realidad no era otra cosa que una oración de fe. El bautismo en el Espíritu, como lo llamamos dentro de la renovación carismática católica, es una oración de fe, que también recibe otros nombres, efusión, vida nueva en el Espíritu, inicio de la nueva vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para tener mayor claridad, vamos a mirar entonces ahora sí las citas bíblicas que acabamos de mencionar. Entonces, empecemos con Mateo, capítulo 3, del 11 al 12. ¿Alguien lo encontró? Bueno, ¿nos lo puede regalar, por favor? Mateo 3, del 11 al 12. Yo lo bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Bueno, muy bien. ¿Qué era el bautizo de Juan? ¿Cómo era el bautizo de Juan? Para agua. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Para la conversión. ¿El bautizo de Juan era en qué? ¿En qué? Para agua. ¿Para qué? Para la conversión. Pero detrás venía otro que iba a bautizar en qué? En fuego. En fuego. En Espíritu Santo. ¿Verdad? Póngale mucha atención a eso. Póngale mucha atención a eso porque es fundamental e importantísimo en la experiencia de Juan. Vámonos con Marcos. Capítulo 1, versículo 8. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo encontró? ¿Qué dice? Marcos 1, versículo 8. ¿Alguien lo encontró? Eso. Que diga, que lo lea. Sin vergüenza. Eso. Muy bien. Yo no se bautizaba a usted con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. ¿Con qué lo bautizó Juan? Pero él no lo va a bautizar. Con el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos con Lucas. Capítulo 3, versículo 2. Vamos con Lucas. ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice Lucas? ¿Qué nos dice Lucas? ¿Lo encontraron? ¿Encontraron? ¿Lo encontraron? Lucas, capítulo 3, versículo 2 y siguiente. Está en el Nuevo Testamento. ¿Lo encontraron? ¿Ya? Listo. ¿Listo? Está bueno. ¿Ok? ¿Ale? ¿Yo? Ajá. ¿Ja? Encontraron. ¿Cómo haré un software que le tiene? ¿Si wheatas tiene? ¿De acuerdo? 워. ¿Cómo haré ununsneo? ¿ COM ¿Está?